¡Bravo! Ana, perdona. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás nerviosa? ¿No has visto a Valdés? ¿O a don Antonio? ¿Qué ocurre? Las partituras, las canciones. No iban a repartirlas. Acabáramos, no, todavía no que yo sepa, pero no te preocupes, Ana. Eso es para ti, seguro. Ya lo verás. Anda, vete presiente y ser tranquila. Anda, anda. ¿Pero cómo voy a estar tranquila? Vístete, mujer. Don Antonio. Ana, Ana, espera, mujer. Ana. Don Antonio. Don Antonio. Hola, Anita. Si me perdonas, esquívalo. ¿Y mis canciones? Gracias. Pero, pero esto. ¿Y mi sorpresa? No hay sorpresa aún, Ana. Todavía no. Esas canciones que tú esperabas son para Carmen Soler. ¿Qué? ¿Comprendes? Ven, que me late el corazón. Ven, que me late el corazón. Ven, que me late el corazón. No, no, no. ¿Dónde vas? No me hagas eso. Ana, por favor. Pero, Ana. Bueno, 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 pues ya estoy aquí otra vez. No, no puedo faltar del escenario. Me encanta rodearme con estas chicas tan monas. Y con ella, que se rompe de simpática. ¿Eh? Qué bien le sienta el uniforme militar. Bueno, como no pinto nada, me marcho de aquí, pero con música. Chicas, vamos todas, chicas. Maestro, vamos todas. Y verás, y verás, si no fijas. Te aguarda el teniente va a juntarnos.